Bueno Carlos, el partido de ayer es más sufrido de lo que esperábamos, a lo mejor. Sí, ¿no? Es verdad que ellos se ponen por delante y bueno, no contábamos con eso, no lo esperábamos. Es verdad que después de su voz tenemos cinco minutos que nos cuesta asimilarlo un poco, pero creo que luego nos metemos bien en el partido, logramos empatarlo y bueno, al final la prórroga quizás la primera parte sí que estuvo un poco más igualada y la segunda dimos ese paso hacia adelante y al final, bueno, pues por suerte no llegamos a los penaltis y pudimos hacer el gol. ¿Por qué el partido ha encaminado esos penaltis, no? Yo creo, todo el mundo lo pensaba, ¿no? Dentro del campo veíamos que el tiempo pasaba, que es verdad que teníamos alguna aproximación, pero bueno, sabíamos que podía ir a los penaltis, pero como te he dicho, por suerte no fue así y no fuimos a esa lotería. Podíamos ir a los penaltis, pero daba la sensación de que el albacete era tan superior que decías, aunque sea de este rebote como al final ocurrió, pero yo y mucha gente teníamos la sensación de que el albacete fue, sobre todo en la parte final, tremendamente superior. Esa fue nuestra sensación también, ¿no? Sabíamos que quedaban 15 minutos en la segunda parte de la prórroga y bueno, íbamos a tener nuestras opciones, íbamos a sacar nuestras oportunidades, pero como bien dices, estabas esa luda o esa opción de ir a los penaltis, nosotros lo hablamos en el descanso de la prórroga, que si estábamos ordenados y tranquilos, íbamos a tener nuestras opciones y creo que así fue, tuvimos un par de ellas y por suerte dentro de esa última, penúltima de rebote, que bueno, esta suerte que no hemos tenido en todo el pleo, pues quizá la tuvimos de cara ayer. También se veía desde fuera, por lo menos, que habría que echarle para José Fran, que era el que parecía tener más gasolina. Sí, no, está con la luz, está con la flor y la verdad que bueno, me alegro mucho por él, ¿no? Como todos los compañeros y es verdad que ayer nos dio mucha profundidad, nos dio muchas opciones de ataque y contentos por él. El gol, desde la lejanía de tu posición, la locura de la freguración, yo vi que remata a Lidane, ¿no? Y Auletia la para y veo que el balón va a alguien, pero no, no sé, a alguien. Como que yo intento desde el medio del campo, estoy ahí como para meterla, estoy ahí, y al final, pues bueno, por suerte, por suerte entra y ahí queda la cosa. Bueno, Valencia me estalla, ¿te la van con los niños, eh? Sí, eso es un buen equipo, ¿no? Un equipo muy trabajado, un entrenador que trabaja muy bien al equipo, también lleva mucho tiempo con ellos. Yo mi última etapa ya lo tuve y desde entonces él ha permanecido ahí, un entrenador muy intenso, que tiene la girada muy clara. Y bueno, al final, pues un reflejo, ¿no? Un equipo que históricamente los últimos años siempre ha estado abajo, lo cogió Curro y lo ha mantenido, lo ha mantenido bastante alto y este año, por suerte, pues mira, han tenido, han hecho el play-off y la verdad que este era un partido muy difícil, muy trabajado y bueno, veremos qué pasa. Es importante que estamos con el entrenador continuado, ¿no? Sí, ¿no? Al final los números y las estadísticas lo avalan, el cuello del equipo mal y es un bloque muy sólido, con una realidad muy clara, ha ido progresando año tras año y lo ha logrado meter en el play-off. ¿Cómo afrontáis esto? Lo digo porque hace dos semanas todo era negro y hoy parece todo verde, todo azul. ¿Eso cómo se afronta? Porque no hay nada que conseguir, ¿verdad? O sea, queda todavía dos semanas, pero ¿cómo lo afrontáis y cómo...? Hay que afrontarlo con tranquilidad, ¿no? Igual cuando fuimos primeros sabemos que teníamos esta primera opción de subir directo, pero desde la tranquilidad y de hacer las cosas bien. Ahora estamos en la misma situación, esperemos que con distinto final y bueno, a preparar estos 15 días que son los últimos, a prepararlo con ganas, a escuchar, a cuidarse, a alimentarse bien y bueno, a darlo todo por intentar que ese segundo objetivo que teníamos en el año se cumpla. ¿Qué te preocupa más del golecente Estalla? ¿Los nombres de los jugadores, el dinamismo que tienen? Como equipo, como equipo, al final es un equipo que es potente, es un equipo que viene de eliminar al Celta B, que es un gran equipo, es una gran temporada, un equipo que viene ahora de eliminar a Murcia, que también es un buen equipo, parecía que no, pero acabó muy bien el año, es un equipo que es un filial un poco quizás atípico, ¿no? Al final ellos se juntan bien, compiten bien, ¿no? Y las transiciones son muy rápidas, son muy verticales, al final es un equipo que es un equipo que llega a estas alturas, digamos, ¿no? Tiene muchas cosas buenas y ellos lo tienen, tendremos que verlo esta semana y ver cómo lo afrontamos y cómo lo contrastamos. Hay filiales que solo tienen un favor de la cantidad de jóvenes, pero el caso de Estalla igual que ha pasado con el Barcelona, que tienen dos cortes de federal, ¿no? Sí. Porque le han decidido el equipo. Sí, ¿no? Tienen a King, tienen a Aridai, tienen ahí algunos más, ¿no? Y es verdad que quizás combinan esa juventud de Lato, de Nacho, de Antonio, de Rafa Mil con la experiencia de otros, por eso digo que es un filial un poco atípico. Han hecho una gran temporada y bueno, nosotros vamos a prepararlo lo mejor posible para intentar pasar nosotros y ascender. Pues a ver, tampoco lo parece con el primer equipo, ¿no? Que va con muchas forzadoras al Valencia de los últimos años, mientras que el filial ha ido ahí a muchas noches, tranquilito y así lo hacía bien. Pues sí, ¿no? La verdad es que ahí han tenido muchos alejos institucionales, muchos cambios y demás, pero bueno, tampoco. Nosotros a lo nuestro, a preparar partidos, que también tenemos un potencial muy grande, sabemos que si hacemos las cosas bien, hacemos las cosas como hemos hecho la mayor parte del año, somos muy buenos, confiar en nosotros y bueno, veremos cómo se da la eliminatoria. Hay que hacer las cosas bien y sobre todo hay que hacer las cosas con la afición de Lato, porque en estos 15 días, tanto el equipo como la afición, tienen que ser mismos. Sí, nosotros pedimos mucho apoyo, ¿no? Porque al final lo necesitamos, las eliminatorias y los partidos son muy largos y hay momentos que nos va a tocar sufrir y en esos momentos que nos toque sufrir, pues esperemos que estén de nuestro lado, ¿no? Que nos apoyen y que seamos uno para estar más fuertes. Ya, pues ya está. Carlos, el segundo, el partido jugará en Mestalla, ¿no? En Mestalla, en Mestalla se juega. ¿Para ti será algo...? Sí, sí, bueno, para mí es un poco especial, ¿no? Allí debuté, allí estuve casi tres años, que para mí fueron muy bonitos, ¿no? Muy felices y bueno, con ganas de volver, pero de ganar. También facilita un poco el acceso a la afición de Alavacete, ¿no? Porque los que quieran ir, sitio en el campo y... Sí, al final... Ellos yo creo que meterán, van a meter bastante gente, yo creo que en la eliminatoria del Murcia ya mentieron, no sé si fueron 15 o por ahí, bueno, pues siguen sobrando otros 15, otros 20. A ver si Alavacete se anima y bueno, hacemos un 50-50. Dos opciones, una que hubiera que esperar al sorteo y otra que también nos puede dar a la que está clara. Sí, bueno, mejor porque nos da más margen y tenemos más tiempo para trabajar sin esperar a hoy a la tarde a que fuese el sorteo. Así que bueno, en ese sentido creo que es positivo saberlo cuanto antes mejor, a ver si sabemos ya también el día y la hora del partido cuanto antes y nos ponemos al lío. ¿Jugar complicado también? ¿Los chicos están muy bien además? ¿Son de los mejores equipos? Sí, bueno, es difícil encontrar un rival que no sea bueno y que no haga las cosas bien a estas alturas de competición. Pero es verdad que el Mestalla ha acabado muy bien la temporada y después está ese talento individual que tienen en los filiales, pero también es un equipo que sin balón sabe sufrir, sabe tener ese sacrificio para defenderse cuando el rival le domina. Y bueno, con todo eso nosotros también lógicamente tenemos que jugar, tenemos que contrarrestarlo y después preocuparnos también de mostrar nuestros argumentos y nuestro potencial y poder superarles. Parece mentira que el partido de ayer es eliminatoria que van a hacer, ¿no? Sí, es difícil, es difícil porque los dos equipos tuvieron momentos buenos y ocasiones muy claras para hacer gol. El Valencia Mestalla estuvo al principio, en esa primera parte donde el Murcia le concedió esas opciones y después el Murcia acaba al final por ese empuje, por esas ganas de conseguir ese gol, acaba teniendo tres o cuatro ocasiones clarísimas para poder pasar la eliminatoria. Pero como siempre hablo, lo que nos pasa a nosotros o lo que nos ha pasado, esa falta de eficacia a lo mejor en el área contraria, pues es lo que le ha privado a lo mejor al Murcia de pasar y al Mestalla de sufrir menos. Bueno, decíamos los partidos, ¿no? Que en este tipo de eliminatorias, por ejemplo yo, hay pocos goles, por mucho que se genere. ¿Qué hay pocos goles? Bueno, sí, salvo ayer el raciín de Santander, que estuvo mucho más acertado, a pesar de lo que pasó en el partido, pero es verdad que en el área contraria tuvieron mucha eficacia y por eso ese marcador. Las otras eliminatorias han sido eliminatorias muy igualadas. Yo creo que de las que más se ha generado han sido las dos nuestras, en el cómputo general, pero al final esa eficacia o esa falta de acierto hace que los resultados sean cortos e igualados. No sé si la premisa principal vuelve a hacer otra vez la misma que Baleares, intentar marcar para el partido que se le hiciera aquí en Tierra en cierta ventaja. Bueno, es uno de esos objetivos cuando afrontas ese primer partido y lo haces fuera de casa. O sea, lógicamente hacer un gol te da muchas más opciones, pero no te garantiza nada tampoco. Y dentro de todos los objetivos que hay a lo largo de un partido, pues ese es uno de ellos. En nuestra cabeza estará ir a por el partido, intentar hacer gol, intentar tener nosotros el balón más que lo tengan ellos para no correr tanto. Y bueno, vamos a ver cómo planteamos y primero recuperarnos de lo de ayer, a ver cómo venimos el miércoles y a partir de ahí pensar en ese partido y cómo lo vamos a plantear. Es un campo grande, lo digo, porque no va a ser una encerrona como por ejemplo en Baleares, es un campo un poquito más grande incluso que el Tierra. Sí, es distinto. La eliminatoria es distinta y esa es una de las situaciones que lo hace distinto a lo que tuvimos en Baleares. Campo grande, campo en perfecto estado y bueno, con todos esos espacios también hay que jugar porque ellos también son jugadores que como tú concedas esas situaciones de espacio que puedan correr, se sienten a gusto y por lo tanto eso también lo tenemos que tener en cuenta para poder tener muchas más opciones de pasar. Bueno, mientras toca el no poder elegir lo que pierdo a dos jugadores y siempre que pierdes a jugadores por sanción o lesión te resta a la hora de tener variantes, te resta a la hora de poder elegir, pero bueno, tenemos plantilla suficiente y tenemos potencial suficiente para afrontar la eliminatoria con garantías a pesar de tener esas dos bajas o cualquier otra baja que se haya producido. ¿En caso de habernos enfrentado este año a algunas de las emisores canteras de España, a la Real Madrid, 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 ¿esos precedentes sirven para algo como experiencia? Bueno, siempre son enseñanzas. Todos, al final, todos los partidos y independientemente del resultado que tengas al final o independientemente del equipo que tengas, son enseñanzas para mejorar. Y esos partidos nos pueden dar alguna clave, nos pueden dar alguna pista. Creo que el más similar por comportamiento a lo mejor es el Athletic, aunque la parte ofensiva del Mestalla igual se parece más a Castilla. Bueno, hay similitudes, pero al final los individuos son distintos y eso hará que estos dos partidos sean muy distintos a los del Athletic, a los de Castilla y el Real Sociedad B. pero hay cosas que se pueden emplear. ¿El final qué tiene, a partir de esa cantera de jugadores de calidad? ¿Dos, tres veteranos que pueden crear el equilibrio que necesitan? Sí, los firmaron el año pasado en la ventana del mercado de enero porque el año pasado tuvieron dificultades para, o se vieron en dificultades para mantener la categoría porque tenían un equipo muy joven y creían que le tenían que dar un poco más de empaque con gente ya más hecha en la categoría y por eso llegó King, llegó Aridai, llegó Grego también. Bueno, es gente que le da ese plus de, a lo mejor, de experiencia, de veteranía que a veces, muchas veces, un filial no tiene. ¿Cómo gestionar este momento? Lo digo porque hace dos semanas parecía, una vez que terminan, parecía todo negro cuando estábamos aquí, los jugadores también, pues el ánimo era distinto y ahora de repente has ganado pero en realidad no has conseguido nada. ¿Cómo el entrenador puede gestionar eso con los jugadores a partir de ahora en las dos últimas semanas? Bueno, yo creo que hemos ganado mucho en cuanto a anímicamente, que era lo importante. Después de llevarte un golpe duro, el no conseguir el ascenso en esa primera eliminatoria en la cual teníamos puestas muchísimas esperanzas, lo más importante era recuperar el equipo anímicamente y creo que eso lo hemos hecho al 100% y el haber pasado esta eliminatoria hace que esa situación sea muy positiva y haberlo hecho también de la forma que lo hicimos ayer, pues todavía ayuda mucho más. Ahora lo que hay que intentar es que todo eso no se vuelva negativo en tener mucha ansiedad, en tener mucha intranquilidad a la hora de afrontar los partidos, que no nos permita decidir como nosotros queremos.